Bienvenido a nuestro video sobre cómo comprender el trading de oferta y demanda. En este video cubriremos todo lo que necesitas saber sobre el trading de oferta y demanda. Brindaremos consejos para encontrar figuras y comprender las zonas de oferta y demanda en las gráficas. Nuestro enfoque se centrará principalmente en la importancia de comprender el cambio de dirección de la tendencia y el patrón de la inversión de la tendencia para identificar las zonas de oferta y demanda. Así que comencemos. Vamos a compartir el algoritmo que lo ayudará a analizar gráficos para realizar transacciones exitosas. Y el primer punto es buscar el cambio de dirección de la tendencia. Una de las cosas más importantes que debe hacer al operar es comprender la dirección de la tendencia. Identificar el cambio de dirección de la tendencia puede ayudarlo a identificar las zonas potenciales de oferta y demanda. Después de eso, amplíe los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión en las gráficas pueden indicar posibles cargas en la oferta y la demanda. Al agrandar estos puntos, se puede identificar mejor las zonas potenciales. Tercero, marque las zonas de oferta y demanda. Una vez que haya identificado las zonas potenciales, es importante dibujarlas en sus gráficas. Esto le ayudará a visualizar y comprender mejor las zonas. El paso final es extender las zonas hacia el futuro. Mediante la extensión de zonas de oferta y demanda hacia el futuro, se pueden predecir los posibles movimientos de precios. Aparte de esto, nos debería cubrir tres puntos que son importantes si desea convertirse en un profesional en la lectura de gráficas. Primero, evite los errores comunes. Uno de los errores más grandes que cometen los traders es comprar a sus propios momentos. Al comprender las zonas de oferta y demanda, puede evitar este error. Segundo, use el análisis de marcos de tiempo múltiples. Al utilizar el análisis de marco de tiempo múltiples, puede comprender mejor el mercado y encontrar situaciones con alta probabilidad de trades. Tercero, cree múltiples capas de contexto para crear ideas sobre trades sólidos. Es importante construir múltiples capas de contexto. Esto incluye niveles de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y velas enormes. Y eso es todo. Para darle un resumen rápido, el trading de oferta y demanda es lo más importante que debe entender sobre cómo hacer trade. Si sigue los consejos proporcionados en este video, puede comprender mejor los gráficos y los precios de las acciones en el trading. Recuerde hacer múltiples capas de contexto y salir de sus trades cuando haya señales de debilidad o cuando el mercado responda de manera concertada. Además, es importante comprender el concepto de irradiar fuerzas de oferta y demanda, ya que se requiere un cambio de tendencia y la posibilidad de que se forme una zona de demanda después del cambio. Gracias por ver este video y buena suerte en sus operaciones. Si le gustó este video, suscríbase al canal y escriba en la sección de comentarios qué tema le gustaría que se tratara a continuación.